nuestra que va a continuar de dos dos y va rumbo al tercero regidora Angeli de León y candidata oficial del PRM siempre de la mano con su gente comunitaria política desde niña motivada a ayudar a los más necesitados Angeli de León regidora saludos bendiciones bienvenida como está mi amor bueno buenas tardes muchas gracias por mañana por tu maravillosa invitación a este grandioso programa y estamos bien gracias a dios aquí echando el pleito y tirando para adelante echando el pleito y tirando para adelante mira es muy eres muy motivadora porque me doy cuenta de que eres bastante trabajadora a pesar verdad de tus condiciones cuando tú ibas a iniciar esta carrera te limitaban te decían como si tú tienes problemas en los brazos te decían algo bueno yo en la política yo pienso que desde niña desde que tengo prácticamente ocho o siete años más o menos porque siempre he sido comunitaria y siempre he sido política en el sentido que siempre he sido del partido blanco en aquel entonces del PRD si puede hacer que haya un momento en la vida que me hayan dicho de las limitaciones o de que para lograr algo en la política tuviera que tener prácticamente dinero que prácticamente lo que exige en este mundo político pero yo entiendo que la mentalidad de cada persona no está en lo físico sino está en lo mental y yo siempre trate de programarme de que la vida es un reto uno tiene que tratar de salir hacia adelante ayudar a las personas porque a través de tú ayudar a la persona no sabe que pueda lograr en el camino y dios que te tenga también para ti porque una vez más angeli de león porque hay que darle ese voto de confianza bueno yo ahora mismo este mi segundo periodo como regidora de santiago candidata oficial del prm junto en la boleta apoyando también a mi candidato ulises rodríguez como próximo alcalde de santiago si dios lo permite y con el apoyo de otra gente no sé yo entiendo que la gente ha confiado en mí yo siempre he sido una muchacha comunitaria trabajadora comunitaria en el sentido que soy propulsora de una junta de vecinos llamada juventud hacia adelante es la más grande que actualmente está en mi comunidad elegido ya es que yo soy ya es que yo vengo y la gente confía en mí porque he sido clara leal y el político prácticamente cuando llega a un cargo público en este caso como el mío le da un poco la espalda a la gente cuando ya está en el cargo yo trato de durante los cuatro años que uno siempre está en el ayuntamiento de mantenerme al lado de la gente ayudando porque para eso es que uno está para tratar de canalizar ayudas que las comunidades difieren y a través de ti como tú canalizador puedan llegar a las comunidades veo que la gente me tiene confianza ha mantenido su confianza en mí y se lo agradezco yo entiendo que si dios lo permite vamos rumbo a mantener en el ayuntamiento con el poder de dios si la ayuda de nuestra gente si claro que tan difícil es servidora pública que tan difícil es ese día a día ese ese mantener esa magia para que las personas hoy por hoy todavía estén confiando en ti mira yo pienso en mi caso particular yo pienso que no es difícil yo me siento que es un servicio que uno viene a este mundo hacerlo en el caso mío yo soy servidora pública y también soy comunitaria a mí se me hace cómodo porque porque de eso se trata en mi caso de servir de servirle a la gente de ayudarle de que vean en mí una persona que le pueda canalizar una ayuda que que si un joven que si cae preso que si tú que un medicamento con una receta que un enfermo que en este caso como ya estamos el gobierno que si tú tienes a alguien interno en el hospital tú buscar la manera de que ese paciente de esa persona en le pueda salir todo bien en ese hospital y tratarlo de ayudar porque cuando el servicio nace no es difícil difícil para aquellos políticos que buscan la manera de creer que están sirviendo para ellos luego servirse como debe de ser entonces hay que votar 11 cómo estar 11 vamos allá cómo es el asunto mira son dos boletas que te van a dar este próximo 18 de febrero la boleta a va en los alcaldes en mi caso particular estamos con ulice rodríguez él va en la boleta número uno en la boleta a y en la boleta número uno con el prm ahí marcan por ulice rodríguez entonces la segunda boleta es la boleta de los regidores entonces en la casilla número 11 ahí estará mi cara mi rostro angeli de león espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes y marcar 11 en la boleta b de los regidores de santiago mira rm como debe de ser aquí hay un amigo que desde que se enteró que usted venía me dijo ella es servicial trabajadora es una comunitaria don ruta así que usted me dijo que la conoce muy bien don ruta saludos usted va mucho elegido usted si yo me voy para allá yo me voy para allá porque imagina yo yo iba cerca de ella si él me acompaña hacemos la ruta yo iba allá un día estaba yo como medio maloso claro claro y yo fui con mi recetica ah usted fue con su receta ok y necesitaba un medicamento y ella me me ayudó me ayudó estábano para eso para ayudarte a servir y más en este caso don ruta había que ayudarlo don ruta hay que ayudarte con mi hijo ya con mi hijo ya con mi hijo ya me ayudé a verla por aquí y por qué ahorita escuché porque estaba de lejos un tercer periodo un tercer periodo que va ahora si Dios lo permite con el apoyo de nuestra gente vamos a tratar de lograr un tercer periodo si Dios lo permite en el ayuntamiento de santiago ciudad corazón a mí nunca me han cerrado las puertas en la oficina yo siempre voy las puertas están siempre abiertas siempre abiertas yo nunca vi esas puertas ahí entra todo el mundo pero yo vengo acá yo no estoy muy plástico tú tienes la sensación que tú trabajas demasiado no mira que lo que pasa es don ruta que el descanso en mi ayudando a la persona prácticamente no existe porque yo me siento satisfecha cuando y me siento bien cuando yo entiendo y veo que yo Dios me ha dado un don de que yo pueda de verdad ayudar y dar un servicio a la gente porque y no necesariamente porque estamos en el ámbito político como es mi caso pero debería de ser de ejemplo porque ese es mi eslogan un ejemplo debería de ser de ejemplo para muchas personas que si yo puedo tú también puedes tú también tienes mayores capacidades de poder ayudar a las personas de servir a las personas como de personas que en verdad sí necesitan de la ayuda de cada uno de nosotros ay sí sí me acuerdo eso que yo lo digo cuenta conmigo cuenta conmigo una vez más vamos a a dar el mensaje directo y yo quiero que usted le diga a ese pueblo que le está viendo en este momento una vez más que le apoyen para que de esta manera usted pueda seguir ayudando a las personas como lo ha venido haciendo durante todos estos años así que las cámaras son suyas primeramente darle las gracias a Dios y a ese pueblo de Santiago especialmente a la circuncrición número uno que es de la cual yo vengo haciendo mi trabajo mi labor social y comunitaria también y política representando mi partido PRM y decirles que cuento con el apoyo de ustedes su voto de confianza y que en la boleta B por favor puedan volver a votar en el caso mío por en la boleta de los regidores en la boleta en la casilla número 11 y también que por favor me apoyen a mi candidato alcalde Ulises Rodríguez será el próximo alcalde de Santiago y vendrán los cambios para Santiago de la mano con nuestra alcaldía y con nuestro gobierno con Luis Abinader que si Dios lo permite también va a repetir cuatro años más como debe de ser vamos a una brevísima pausa comercial y luego de los comerciales tenemos más informaciones Don Ruta está con nosotros también Javier Hey Tania cuidado con eso regresamos tenemos un panel muy bueno y pausamos y regresamos en breve adelante me veo mejor que tú siempre y regresamos y regresamos y regresamos Gracias.